Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video para alimentar tu instinto acuarista. Una de las cosas que más disfruto es conocer nuevas especies de peces y la gran diversidad de tetras permite seguir sorprendiéndome, pues hay tantas variedades que no son tan populares hoy en día, pero sí muy interesantes y hermosas. Es por eso que te traigo un ejemplar un tanto desconocido y que seguro te va a encantar. Conozcamos al Tetra Red Cherry. Comencemos. El Tetra Red Cherry pertenece al subgrupo de los Ifesobricón, como es el famoso Tetragota de Sangre o Serpae. Estos peces son originarios de América del Sur en Paraguay. Tienen una talla máxima cerca de los 5 centímetros de largo y su forma es semi-aplanada lateralmente como sus primos cercanos. Su coloración es muy llamativa. Es semi-translúcido con un espectro de rojos tenues y anaranjados. Sus aletas, aunque cortas, sobresalen mucho pues tienen un color un tanto más oscuro. Como todos los peces Tetra, es recomendable tenerlos en cardumen lo más grande posible. Pues son algo tímidos y de esta forma se sienten más seguros y podremos verlos por todo el acuario, sobre todo en la parte media, así que de ser posible hay que mantener de 8 a 12 ejemplares a partir de un acuario de 80 litros o superior. El agua ideal es con un pH de entre 6 y 7.5, una dureza mineral baja y una temperatura de 22 a 28 grados centígrados. Compañeros ideales serán otros tipos de Tetra, cualquiera que comparta su tamaño y parámetros de agua, como son los populares Tetraneón, los Tetramonjita, los Gotas de Sangre y un Larguísimo Etcétera. También pueden convivir con peces ángeles, cíclidos enanos, coridoras y plecostomos cuancistros, todo dependerá de gustos y el tamaño de la pecera, ya que son pacíficos y aptos para comunitarios, aunque entre ellos suele haber pequeñas riñas sin llegar a causarse daños relevantes. Les encanta vivir entre las plantas y la decoración, pudiendo hacer uso de troncos y rocas para formar su hogar, aunque se puede recrear biotopos en donde no se disponga de ninguna de ellas, sino de un sustrato suave tipo arena, troncos de gran tamaño y rocas inertes que asemejen su río de procedencia. Su alimentación es omnívora y es adaptable al alimento seco comercial como escamas o pellets. Siempre recomiendo aportar algo de proteína extra con alimento vivo tipo gusano de la avena, larvas de mosquito, artemia o pulga de agua o disponer de liofilizado o congelado. De esta forma adquieren colores vivaces y un desarrollo más óptimo. Su reproducción es difícil y la mayoría proviene de creaderos por expertos semi-artificiales o son extraídos de la naturaleza, por lo que es importante saber su lugar de procedencia. En teoría es similar a los demás tetras, las hembras son más robustas y de menor coloración. Hay que separar a un grupo de individuos en un acuario maduro con una técnica de aislamiento en el fondo como canicas para evitar que los huevos sean devorados. La apuesta se estimula cuando se alimenta con comida viva y se hacen cambios de agua para simular la época de lluvia. Una vez terminado el acto hay que separar a los padres, pues suelen devorar a sus crías o a los huevecillos. Alimentar a los pequeñines será con comida finamente triturada después de unos dos a tres días de su eclosión. El costo de adquisición lamentablemente lo desconozco, pues jamás los he visto en tienda y solo puedo aproximarme con precios en línea que son alrededor de 12 dólares por ejemplar, bastante más elevado que otros tetras, pero sin duda alegrará y llevará vida a tu acuario, por lo que te invito a adquirirlo si eres amante de este tipo de peces como yo. Y bueno hasta aquí el video del día de hoy, espero que la información te haya sido de utilidad, si te gustó puedes apoyar mucho el canal regalándonos tu like que nos permite seguir creciendo en esta fantástica comunidad, suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte de nuestro contenido y seguir alimentando tu instinto acuarista. Hasta la próxima.